Estamos haciendo obra en todo el estado. Estamos empezando a construir anillos para desahogar a esta zona metropolitana. Estamos llevando a cuatro carriles la carretera del Rosario. Está ya en marcha la carretera Ezequiel-Montes-Villa-Progreso. Estaríamos leando de Saldarrega hasta el crucero de la Griega para conectar hacia los parques industriales y el aeropuerto intercontinental. Estamos haciendo un gran puente para que pueda incorporarse a la carretera 100. Estamos haciendo una carretera, Santa Bárbara-Elvejil. Y estamos haciendo en gran vialidad porque la población se nos está moviendo hacia allá. Esto está detonando a Guimilpan. Están haciendo fraccionamientos en un parque industrial. Nosotros decidimos hacer Conectando Querétaro. Empezamos a cerrar los circuitos y estamos comunicando Jalpan, Pinal de Amoles, Landa y Arroyo Seco. Hemos invertido arriba de los mil millones de pesos. En dos años, exclusivamente para nuestra zona serrana, para el transporte público, tuvimos que hacer dos ejes estructurantes que son los primeros. De ocho, y este primero que va de la Universidad Cuauhtémoc hasta el parque industrial Balvanera, en la primera parte constituyente va a ser confinado, exclusivo para el transporte público. Del otro lado, el segundo eje estructural, Avenida de la Luz, con estaciones de calidad, más de 100 cajeros para la tarjeta de prepago, choferes que estamos capacitando, semáforos inteligentes. El camión va a ir con un TAC que se sincronice con el semáforo y darle paso libre al camión sin poner en riesgo ni al peatón ni a los vehículos. Para darle un servicio eficiente a 550 mil usuarios que usan el camión, que es parte esencial bajo este crecimiento demandado, entonces tenemos que ofrecer más infraestructura.